Muchos tiempos sin veros. Hola, bienvenido a nuestro canal Tenorsare Spanish. El tema de hoy es cómo quitar bloqueos de activación iPhone en forma más rápida. En primer lugar, conectar tu iPhone con ordenador. Abre 4 Meki, 4 Meki se le entre iPhone en modo recuperación. Según las indicaciones, entra iPhone en modo Diu. iPhone ha terminado ya el break. ¡Gracias por ver el video! Otra vez entra modo recuperación según instrucción de 4 Meki. Y entra modo DF u otra vez. Cuando termine todos los pasos, bloqueo de activación se ha quitado. Activa iPhone. Todos los pasos cuesta menos de 10 minutos, lo apruebe. Hasta próximo. Gracias por ver nuestro video, suscríbete a nuestro canal si te gusta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!